¡Gracias por ver el video! No, pues bueno, te comento que un esfuerzo con el gobierno del estado, con el gobernador Rafael Moreno Valle, este gobierno municipal, pues no va a haber cobro prácticamente de nada, que se vengan a divertir, que lleguen aquí, que vengan a comer, que vengan a divertirse, que vengan a rock and rollar, a escuchar buen pop, a buena banda, y lo único que tenemos que hacer es llegar aquí a Jicotepec. Te comentaba, tras bambalinas, el hecho de que te mande el saludo nuestro director general, el licenciado Omar Martínez Amador, y bueno, usted sabe de la presencia de TVTEC, esta cobertura que le damos a tu feria. No, pues yo bien agradecido, tú sabes que toda la difusión nos debemos a ustedes, y yo te agradezco mucho que siempre estés acá, año con año, e igualmente un fuerte abrazo a mi amigo Omar. ¡Ey! Un caso circular, que deberé analizar, no sé que me dé unir lo que me hicieron, pero ya no soy normal. ¡Ey! 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 Y buscamos salvación Esta es mi historia, mi esa es mi memoria Y no fui yo quien te falló No vas a dejar ofrender No me lo vas a creer Esta no es mi cama, esta no es mi dama Y esta que ves no soy yo Nunca, no cante a mí No cante cuando estás loca Acercarte a mí Y recerte aquí en la boca No seas así Me encanta cuando provocas Lúcate a mí Acerca aquí en la No cante a mí No cante a mí Bailando, bailando No cante a mí, no cante a mí Soñando, pensando No cante a mí, no cante a mí Bailando, bailando Voy a sacarte el instinto animal Son casos singular Que debiera analizar No sé que me hubiera un libro que me hicieron Pero ya no soy yo Pero si no se ilusión Una broma me gastó Esta no es mi casa, esta no es mi señora Y este que ves no soy yo No cante a mí No cante a mí, no cante a mí No cante a mí, no cante a mí Bailando, bailando Y este que es la boca Pero ya no seas así No cante a mí Cuando provocas Votrante a mí Pero ya little o Esa te lo da Y te lo que pasa Mi amor Y nos fuiste feliz Y en tu alma Eso es lo mejor No sé si aún no estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro de no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, solo tú eres cosa Sé lo más hermoso, que viví yo contigo No sé traer estas cosas, no hay ni recordarte Ahora voy a marcharme, vestirlo de gilipto y seré Lo completo y mi amigo, los imágenes de Silvia Y el tiempo quedó a nuestro amor Que me hiciste feliz, que me gusta de ser lo mejor No sé si aún no estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro de no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, solo tú eres cosa Yo te quiero a morir, solo tú eres cosa Yo te quiero a morir, solo tú eres cosa ¡Ave!